De regreso me has mandado de la vida desahuciado Y aún siento mi cuerpo temblar, tus palabras resonando en mi cabeza Tu perfume se tropieza con mi respirar Se ausentó de mi entendimiento y mi pensamiento en blanco quedó Tu voz escuché como un lamento, papel que el viento sin rumbo arrastró Yo hubiera preferido no escuchar, no ver oído de tus labios Mi triste final para siempre recordarte Como alguien diferente a quien ahora me ha hecho tanto mal Hoy caminaré contrasentido, un solo herido por lo que pasó Y olvidarte hoy, adiós le pido, mas no estoy vencido, te lo digo yo Todo vuelve a su ritmo, volveré a ser el mismo Era antes de la vez que te encontré Pensaré que esto ha sido una broma del destino Fuiste demasiado vivo y me embriague Hoy caminaré contrasentido, un solo herido por lo que pasó Y olvidarte hoy, adiós le pido, mas no estoy vencido, te lo digo yo Todo vuelve a su ritmo, volveré a ser el mismo Era antes de la vez que te encontré Pensaré que esto ha sido una broma del destino Fuiste demasiado vivo y me embriague Todo vuelve a su ritmo, volveré a ser el mismo Era antes de la vez que te encontré Pensaré que esto ha sido una broma del destino Fuiste demasiado vivo y me embriague ¡Suscríbete! 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 Gracias.